¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 Vámonos entonces a la carta a los Gálatas. Capítulo 1 es nuestro estudio del día de hoy. Desde el versículo 17 en adelante, luego entramos al capítulo número 2. Recuerde Galacia, la iglesia en Gálatas, era un grupo de iglesias llamado Sector Gálatas, que integraba varias ciudades. Vamos a pedirle a nuestro hermano Levi, por favor, con la lectura de la palabra. Que Dios les bendiga. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, el título es El Ministerio de Pablo. Y a su letra dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Más ni a un Tito que estaba conmigo con todo, dice el griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Padre, gracias por esta palabra. Muchos están esperando la primera enseñanza. Utiliza tu siervo y a los que le acompañamos y declaramos este día en bendición, sanidad divina para todos. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Cielito, estás ahí todavía. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a los televidentes que están pendientes de las enseñanzas de hoy. También los radio escucha. Dios bendiga a cada uno de los directores de las emisoras que tienen esa gentileza de retransmitir estos matutinos. Que Dios les bendiga. El Señor se los va a recompensar con salud en el nombre del Señor. Amén. No solamente salud espiritual o material, sino completa en el nombre del Señor. Bueno, aquí estamos finalizando ya el capítulo uno de San Lucas, perdón, de los Gálatas, de los Gálatas. Y aquí está presentando Pablo su ministerio. O sea, está aclarando la situación. Cómo llegó él, qué pasó con él. Y aquí, haciendo un pequeño recuento de lo que estudiamos el día de ayer, él está diciendo que él era una persona tan conservadora en su judaísmo. Dice que era celoso en extremo. Era celoso en extremo. Pero una de las cosas que me llama la atención es que él dice, y para eso yo voy a tomar algún versículo de los que estudiamos ayer. El verso 16 dice, el verso 15 dice así, pero cuando agradó a Dios, oiga, siendo tan malo, lo que él quiso decir, siendo tan malo, tan perverso, yo perseguí la iglesia, era celoso en la religión. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Por su gracia, tuvo misericordia y se reveló a mí. Cada uno de nosotros tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos porque el Señor en su misericordia, nosotros siendo malos, perversos, mentirosos, farsantes, de todo. El Señor ya no tenía escogido, desde el vientre, y todo el mundo está escogido para salvación. No es solamente Pablo, el hermano Henry, no, todos estamos escogidos para salvación. Lo que pasa es que se desvían. Dios cuando nos creó, la Biblia dice que Dios nos creó para alabanza de su gloria. El Señor cuando nos formó a nosotros, en el vientre de nuestra madre, no nos formó para que nosotros fuésemos impidos. Para que nosotros fuésemos rebeldes al llamado de Él. Nos formó para que nosotros glorificáramos a Dios, aquí y en todo lugar. Entonces, no es que haya algunas personas, bueno, puede ser que yo no fui formado por Dios en el vientre de mi madre. ¿Quién sabe quién me formaría a mí? Dios te formó en el vientre de tu mamá. Pero ¿para qué? Para que tú le sirvas. Así como el apóstol Pablo, él entendió. Yo lo entiendo, el hermano Henry, estoy seguro que lo entiende. Y todos nosotros entendemos, nosotros estamos formados para servir al Señor y fuimos escogidos desde el vientre de nuestra mamá. Lo que pasa es que vinimos a entender eso cuando abrimos los ojos y conocimos a Jesucristo. Cuando conocimos al Señor, nos dimos cuenta, de verdad, el Señor me tenía esto tan hermoso que ahora tengo. Y lo estaba desperdiciando, no lo entendía. El apóstol Pablo, él está ahí, demostrando que está agradecido. Agradecido con la gracia de Dios. Dice, se reveló, reveló su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Sencillamente, ¿qué hizo él? Ahora vamos al verso 17, que es el que me corresponde. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. No subí a Jerusalén cuando el Señor me abrió la vista y vi las cosas hermosas que él tenía para mí. Yo no corrí hacia Jerusalén, no. No fui a consultar con carne ni sangre. Hermano, él hizo una cosa muy buena, muy buena. Y fue que se fue al desierto de Arabia para ser procesado. Él estaba acostumbrado ahí que lo tenía todo, todo a la mano. Tenía dinero, tenía fama. El hombre era un cráneo, el hombre era inteligentísimo, era un tipo de abogado. Mente brillante, como el alemán Henry. Hermanos, queridos. Y acostumbrado a tener todo a la mano. Quería agua, ahí estaba el agua. Quería falafel, ahí estaba el falafel. Quería pescado, ahí estaba el pescado. Gente que le servía. Y ahora, cuando el Señor se le revela, lo hace entender, entonces, él, en vez de buscar a aquella gente que le sirviera, que le siguieran sirviendo, él se fue al desierto de Arabia. ¿Quién le iba a servir por allá? Por allá lo que hay son escorpiones. Unas culebras que saltan, hermano, en el desierto. Hay unas culebras que están escondidas en la arena. Y de repente, ¡rum! Saltan. Se fue al desierto de Arabia. ¿Se recuerdan ustedes que, y cada uno de los televidentes y radio escucha, que Moisés fue pasado también por el desierto? ¿Quién más pasó por el desierto? Por el desierto estuvo Elías. Se formó en el desierto. Moisés se formó en el desierto. ¿Quién más nos recordamos que pasó por el desierto? Jesucristo estuvo en el desierto, pasando ahí, lo que se siente en el desierto. El hermano Puerta siempre cuenta, cuando él fue con un grupo de valientes, ayunar en el desierto de Judá, de Judea. En la temperatura, más de 40 grados. Jesús pasó por el desierto. ¿Quién fue el otro que estuvo en el desierto? Juan el Bautista. Dios los llevó a esos lugares para procesarlos. Un hombre, como Pablo, acostumbrado a todo, a tenerlo todo a la mano, ahora lo manda, lo dirige hacia el desierto. Hay veces que nosotros los hombres necesitamos que el Señor nos pase por el desierto. Acostumbrados a muchas cosas. Hay veces que usted, como pastor, está en una iglesia bien hermosa, bien grande, tiene mucha ofrenda y no le falta nada. Y de repente lo mandan para un desierto. Bueno, hermano, usted se va allá para la India, a comer indio. Ahí, ahí, ahí. Eh, hermano, pero allá no hay aire acondicionado. No, allá no hay aire acondicionado. Cuando allá va a dormir, quizás vaya a dormir a la intemperie. Oye, hermano, y allá, si hay, hay una casa que me está esperando allá, una casa bonita, así, que tenga Porsche, para mirar, así como miraba David. ¿Ah? Este, hay, hay, hay alguna, un jacuzzi, ¿cómo llaman esta cosa, gente? Donde la gente se sacude, así se baña. Jacuzzi. Hay jacuzzi ahí, para uno masajearse en el agua. Hay una piscinita, ¿acaso? Hermanos, queridos, siempre estamos buscando acomodos. Si aquí estuve en una misión bien grande, seguro que me toca más grande que esta, por lógica. Eh, bueno, puedo ir de para atrás, tengo que ir hacia adelante. Pues Pablo venía de tenerlo todo, y el Señor lo dirigió al desierto. ¿Para qué? Para trabajarlo, para procesarlo, para pasarlo por el horno. A Moisés también, siendo rico, Moisés también tenía, también tenía, tenía, y el Señor lo llevó, Moisés mismo, criado, criado entre los grandes, hermanos. ¿Qué le faltaba a Moisés? ¿Qué le faltaba a Moisés en la casa de los padres, podamos decir así? De los faraones. ¿Qué le faltaba a él? Nada, nada, buenos estudios, buena ropa, todo lo tenía. Y él prefirió el desierto antes que las comodidades de esa gente ahí en Egipto. No nos acostumbremos a lo fácil, hay que pasar también por lo difícil, porque es la única manera que Dios nos procesa. Lo importante de esto es que Dios siempre ve necesario que pasemos por el desierto, pero una cosa es pasar por el desierto y otra cosa es quedarse en el desierto. En el desierto, ellos pasaron por el desierto, pasaron por el desierto, desierto de zinc, de zinc, de zinc, de zinc, de zinc, de zinc, de verdad. Hermanos, queridos, aquí vemos a Pablo, entonces, no se fue a la ciudad, hachase brisas, bueno, ya, ya, yo soy evangélico, ya yo, ya el Señor se me reveló y ya yo, ya soy salvo, ya estoy completo, no, Él quería más y todo el que quiere más busca experiencias nuevas con Dios, todo el que quiera más tiene que profundizarse en el agua, en este caso ellos se profundizaron al desierto, al desierto, ¿por qué? porque sucede, Él sabía que allá entre la gente de Él o buscando a las personas que lo conocían no iba a conseguir nada, al contrario lo que iba a conseguir era un demonio que le hubieran dicho, no tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? tú vas a dejar tu responsabilidad, tu cargo, mire tu grandeza, a ti todo te conoce, ¿cómo es posible que vas a cambiar eso? y quizás le hubieran caído encima y hasta matarlo, porque había traicionado la religión de sus padres, Él se fue a solas con el Señor al desierto y allá el Señor trató con Él, lo procesó, supo lo que es aguantar hambre, supo lo que es dormir a la intemperie, supo lo que es estar sin un familiar al lado, eso es procesar al hombre para prepararlo como dice la gente así como el Toyota a todo terreno, que me mandan por allá a un lugar donde es un desierto que eso no hay nada y hay que fundar de nuevo, me voy en el nombre del Señor Jesucristo, ¿por qué? porque estoy preparado para eso, no le tengo miedo al hambre porque ya he aguantado bastante, no le tengo miedo a dormir en el piso porque he dormido bastante en el piso, no le tengo miedo a nada porque yo el miedo lo perdí, se me acabó ya, ¿por qué? porque cuando pasamos por ahí entonces el Señor nos prepara para todo lo que venga, y aquí vemos, dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, estuvo allá, no se quedó en el desierto, el Señor nos pasa por el desierto pero no nos deja en el desierto, el desierto puede ser una enfermedad, quizá usted hermano o hermana está pasando por un desierto, de repente una enfermedad incurable, que los médicos le dicen, no tienes, no tienes alternativa, espera la muerte lentamente, ese es un desierto, ese es un desierto, pero el Señor te saca de ese desierto, el Señor no te mantiene en ese desierto, quizás tú, hermana, está teniendo problemas con tu esposo, que es un impío, que te maltrata con palabras, y tú dices, ¿hasta cuándo? ese es un desierto que estás pasando, pero el Señor te va a sacar de ahí, el Señor te va a sacar de ahí, porque el Señor te ha permitido pasar por ese desierto para que te formes cada día más, para que estés formada para todo, igualmente al hombre, ese hombre que tiene problemas quizás con sus hijos, que sus hijos han tomado otro camino, quizás se han ido a la droga, se han ido algunas muchachas de esas, se han ido a la prostitución, se han ido a hacer cosas malas, pues crea, si el Señor le ha permitido estar en ese desierto, el Señor lo va a sacar de ese desierto, pero no te va a dejar ahí, no nos va a dejar ahí, yo he pasado por el desierto, por el desierto de Chile, pasé por el desierto de Chile, frío, 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 íbamos, Carmita y yo para Chile, agarramos un tren, desde Bolivia, nos fuimos a un tren, hermano, y ese tren es de madera, y la temperatura estaba a 10 grados bajo cero, eso no tiene calefacción, esos trenes son de madera, las ventanas son de madera, las sillas son así, así, y no era una hora, son hasta 16 horas en esos camastrones, hermano, y salimos mi esposa y yo, no teníamos hijos en ese tiempo, llegamos a un sitio llamado Uyuni, Uyuni, llegamos a las 2 de la madrugada, y había hielo por todos lados, usted escupía, y la saliva se convirtía en hielo cuando antes de caer, antes de caer, hermano, se iba a orinar, recogía, era espagueti, todo se congelaba, eso era demasiado frío, entonces llegamos a las 2 de la madrugada, y entonces yo me voy a un baño, no hermano, la taza full de hielo, el piso con hielo, Dios mío, Dios mío, Señor, y entonces me vengo, y ahí me apechugo con mi esposa, y ahí nos pusimos pero enrolladitos los dos, y ahí hermanos queridos, temblando, yo tenía los pies, como dos piedras, como, yo no lloraba porque tenía a mi esposa a un lado, para animarla a ella, yo aguantaba hermano, pues yo no podía ni caminar, porque las piernas me pesaban demasiado, eran dos piedras, dos rocas, pero bien pesadas hermano, y entonces yo pregunto, por aquí no hay alguna residencia, así, donde uno pueda, no, aquí no hay nada, así que, dormimos ahí el rato de la noche, hasta las ocho de la mañana, por ahí como a las siete y media, de la mañana, aparece un rayito de sol, ay, salí corriendo para el sol, no, ese sol no calienta a nadie, ese es más aguado que un beso de boba, dijo Luis Ramón, y entonces, oye hermano, sucede que, no, que iba a aguantar, menos mal que en eso, llegó el otro tren, y nos fuimos, hermanos queridos, esas, esas cosas, si Dios las permite, porque nos hace falta, nos hace falta, otra vez salí de Chile, hacia Bolivia, y entonces me dice una hermanita, hermanito, porque no se lleva un pollito, un pollito horneadito, así bien sabroso, lléveselo, usted lo puede necesitar, no, le dije, no, yo no necesito eso, tranquilo, quédese tranquila, un pollo, pero bien arregladito, no, no, no te, no te chupes los labios, entonces, sucede cuando agarramos, agarré ese tren, hermano, yo pensaba que la cosa era cortica, cuando empezamos a andar, hermano, y anda, Dios mío, doce horas andando, y no había nada que comer en el camino, nada, nada, Dios mío, y me, empiezo a recordarme del pollito, y ese animal, ese tren, dele que dele, y taquita, 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 hermano, de verdad, verdad, yo veía el pollito que pasaba así, pero no, tres días, duré, me comí una galletita por ahí como a las 24 horas, una galletita, porque fui a comer una ensalada, y cuando vi que la servían así con las uñas, de no, se me quitaron las ganas, hermano, pero todo eso es necesario, todo eso es necesario, es necesario que el Señor nos pase por ahí para que aprendamos cuánto cuesta servirle al Señor, cuánto cuesta, y que no es asunto de que me gusta, no, el asunto es que tenemos que hacerlo en el nombre del Señor, dice el verso 18, después pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, oiga esto, después de tres años, quiere decir que ese caballero duró más o menos un tiempo allá en el desierto, duró un tiempito allá aprendiendo, conversando con Dios, presentándole sus planes de trabajo, Dios hablando con él, tratando con él, puliéndolo, él aprovechó bien el tiempo, en vez de estar, en vez de ir a estar allá con los hombres, comiendo, bebiendo, echando chistes, lo que sea, él estuvo, él prefirió estar allá a solas con Jesús, eso, ahí le sirvió, le sirvió tanto hermano, que él, aunque pasó por donde pasó, mire, tantos atropellos, tantas bromas que le sucedieron, Pablo fue fiel, fiel hasta el final, y se fue para el cielo, por eso es que vale la pena hermano, pasar por todas estas cosas, porque así el Señor nos prepara, para enfrentarnos, a las diferentes dificultades que se nos presentan, dice que he pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días, poquitos días, pocos días con el hombre, muchos días con Dios, me gustó más con Dios, pocos días con el hombre, muchos días con Dios, ¿no le llama a usted la atención eso? Sí, señor, sí llama la atención, sí llama la atención, quince días con Pedro, y Pedro era el papahupa, pero quince días nada más, Pablo prefirió estar más, en la presencia del Señor, que en la presencia de los hombres, ojalá que nosotros aprendamos esto, que es importante, estar en la presencia del Señor, más que con los hombres, y eso nos va a ayudar, dice el verso 19, con esto termino, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, unito, unito nada más, no consiguió una chorrera ya, todos los apóstoles detrás de Pedro, no, uno solo, estaba ahí, uno solo, uno solo, y la otra cosa, que vemos acá, que Pablo, entendió lo que él recibió, entendió que el apostolado, se lo había dado Dios, se lo había dado Jesucristo, y que él, eso se lo había dado Dios a él, por ahí dicen, bueno, que si Pablo hubiera tenido posibilidad, hubiera puesto una escuela de apóstoles, para graduar muchos apóstoles, no, acaso que eso, acaso que lo consiguió, ¿a dónde? pues, ese se lo dio Dios a él, pero Dios no le firmó, para decirle, bueno, tienes derecho, para darle apostolado a todo el mundo, que te encuentre, no señor, fue Dios que lo llamó, Jesucristo lo preparó, y el Espíritu Santo lo guió, Dios, nos llamó a nosotros, tenemos que serle fiel, aunque pasemos, por donde pasemos, creamos que Dios está con nosotros, y él nos va a ayudar, para cumplir el trabajo, que nos ha encomendado, con alegría, y con gozo, amén, y amén, que Dios te bendiga, y es, gloria a Dios, gloria a Dios, bueno, continuamos, con la bendición, de nuestro Señor, Jesucristo, ya venimos, contentos, con, esa enseñanza, ya nos enseña, por donde tenemos, que seguir, esta enseñanza, bendito sea el nombre, del Señor, y la escritura dice, a lo que me corresponde, 20 y 21, en esto, que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento, después fui, a las regiones de Siria, y de Cilicia, una de las cosas, que nosotros, podemos observar acá, y el hermano Juan, pues, o Dios, a través del hermano Juan, ya nos viene, identificando, y veo que, cuando hablamos de desierto, estamos hablando de muerte, la palabra desierto, tiene una similitud, con la muerte, ahora, a qué muerte, se refiere, tanto en el sentido literal, pero también, en el yo, personal, una de las cosas, que nosotros, podemos observar, que el mismo Pablo dijo, sea imitador de mí, como yo, de Jesucristo, bueno, Jesucristo, pasó por el desierto, Pablo, también, está pasando, por el desierto, ahora, para que el desierto, la escritura, lo enseña, pues, que ahora, ninguna condenación, hay para los que están, en qué, en Cristo Jesús, ahora, si entendemos, porque el apóstol Pablo, dijo, de modo, que si alguno, está en Cristo, nueva, criatura, es, ahora, una cosa, que si vamos a tener, que observar acá, en esto del desierto, es que si nosotros, reconocemos, que fuimos, llamado, por Dios, en todos los sentidos, y quiero hacer, un pequeño paréntesis, acá, porque cuando estamos, hablando, llamado de Dios, algunos piensan, no, eso es para ellos, que son pastores, para ellos, que son evangelistas, bueno, si su mente, llega hasta allí, usted se va a quedar, hasta donde está, pero yo creo, lo que Dios le dijo, al hermano Juan, esto es un llamado, que Dios nos hizo, a todos nosotros, y que toda labor, en este campo, como es el evangelio, es de respetarla, y es de valorizarla, el apóstol Pablo, con su actitud, él está, oiga bien, él está valorizando, el sacrificio, de nuestro Señor, Jesucristo, cuenta, si dice por allí, que en una ocasión, el apóstol, este, el Jesucristo venía, y se encontró, con el diablo, que el Señor, lo reprenda, y el diablo, le dijo, mira, y para donde vas, y él le dijo, vengo a buscar, lo que es mío, y le dijo, bueno, para que te lo lleves, tienes que pasar, por algunas dificultades, por algunos desiertos, y él le dijo, bueno, vengo dispuesto, porque ellos son míos, uno de los desiertos, que vemos en Jesucristo, fue esa corona, con esas espinas, tan largas, que traspasó, hasta la masa, encefálica, cuero y todo, y por eso es que, él le dijo, bueno, y a quien vienes a buscar, a lo que es mío, entre eso estaba Ramón, Pedro y Juan, y hoy Pedro y Ramón y Juan, estamos aquí, y otros duermen, ¿sabe por qué? Porque Jesucristo, no se detuvo, una de las cosas, que podemos ver, en otro desierto, en esa, pequeña anécdota, si lo pusiéramos, lo pudiésemos decir, o paradoja, este, lo que sí quiero decirles, que veamos, es cuando, él sufre, por causa de nosotros, dice, que el látigo romano, tenía partículas de acero, cuánto, nosotros no sabemos esto, y lo hemos escuchado, pero no dejamos, de recordarlo, con un propósito, para que nosotros, podamos valorizar, y cada golpe, cada latigazo, nosotros, observamos, en esa película, de la pasión, que fue lo más, máximo, que se ha visto, hasta lo último, vemos como Jesucristo, iba siendo despedazado, algunos pudiesen decir, no, pero es que eso, está simplemente, en una situación, porque eso es artístico, no, la Biblia dice, en las escrituras, en Isaías 53, que no tuvo parecer, alguno, y yo no creo, que Jesucristo, haya sido feo, yo creo, que Jesucristo, fue bonito, fue un rubio, que tenía, no, si, de seguro que es, pero estoy hablando, en el sentido humano, y gracias, por la acotación, hermano Henry, pero lo que quiero decir, que Jesucristo, en ese tiempo, oiga bien, era que, era un hombre, un hombre fornido, porque él, fue creado, por quien, por un hombre, que tenía, que ir a buscar madera, a Líbano, él no se la pasaba, limándose las uñas, poniéndose aquí, cositas, en el, en el péndulo, de la, de la oreja, no, él no, él no andaba por allí, este, bueno, ahora le han dado nombre a esto, metrosexual, no, era un hombre, que tenía que fajarse, era quemado, por el sol, y entonces, tenía una bici, tenía un cuerpo bastante, de verdad, que era, fortísimo, ahora, encontramos a un hombre, que tenía que resistir, y eso, lo sabemos nosotros, y lo que quiero, es que se observe, en esta enseñanza, es que, la palabra de Dios, no miente, y cuando un hombre, está hablando de desierto, es que, tenemos que pasar por desierto, a ese mucho decimo, mire, yo si quisiera tener ese ministerio, pero ese ministerio, eh, hay que ver por donde ha pasado, por donde ha pasado, que dificultades ha tenido, y que sigue deteniendo, porque, Jesucristo no miente, entonces, esas cosas, por donde Jesucristo pasó, cuando nosotros, no queremos pasar por el desierto, que está pasando, estamos desvalorizando, ese sacrificio, y Dios nos guarde, porque yo sé, porque aquí, lo está enseñando la escritura, que lo que hoy somos, hasta donde hemos mantenido, hoy tenemos esperanza, de salvación, yo sé que soy salvo, usted sabe, que estoy salvo, los que se han convertido, en el cielote, saben que son salvos, pero porque son salvos, porque hubo una persona, que se sacrificó, en la cruz del Calvario, derramando su sangre, para limpiarnos, de todo pecado, y esperanzarnos, a nosotros hoy, para decir, que tenemos, la vida eterna, y es por eso, que nosotros, estamos claros, hoy usted lo sabe, y usted puede decir, a cualquiera, mire, a usted le llega a alguien, fíjese, a usted le llega a alguien, porque aquí está hablando, que no miento, y el creyente, no debe mentir, quizás pasa, por algunas dificultades, y de seguro, que cualquiera, pudiese creer, que en algún momento, de dificultad, no pudo cumplir, con la palabra, pero no fue que mintió, yo no voy a creer, que mintió, porque un verdadero creyente, no miente, cuando alguien, está mintiendo, no es un creyente, ahora, nos encontramos, y esto, nosotros, lo tenemos que, establecer, nosotros, lo tenemos que tener, bien claro, cuando un creyente, oiga bien, ha reconocido, realmente, que Dios murió, en la cruz del Calvario, por él, él, no retrocede, él, va a hacer, lo máximo, todo lo posible, para mantener, y darle el valor, del sacrificio, a Cristo, en la cruz del Calvario, es como el relevo, nosotros, somos el relevo, cuando usted, está batallando, en su casa, con su familia, con sus hijos, con la esposa, o la esposa, con el esposo, viceversa, y están luchando, están luchando, de tal manera, para que su matrimonio, no se deshaga, para que su matrimonio, no naufrague, para que su matrimonio, no destruya, y para que el Evangelio, no tenga, ninguna, acotación, de palabras, negativas, sino que, de más bien, testimonio, usted está batallando, usted está batallando, y usted pelea la batalla, ora, ayuna, vigila, se mete con el Señor, pero por qué, porque usted no quiere, en ningún momento, que el sacrificio de Cristo, sea desvalorizado, cualquier mal testimonio, de nosotros, desvaloriza, el Evangelio, de Jesucristo, el sacrificio de Cristo, en la Cruz del Calvario, cuando yo digo, esta es mi derecha, y esta es mi izquierda, la derecha, es la evangélica, pero la iglesia, la izquierda, esa es la, alguno utiliza esa palabra, no, la católica, es la del mundo, no, no, cuando nosotros, nos convertimos, y se derramó, esa sangre de Cristo, en la Cruz del Calvario, yo no fui limpiado, en parte, yo fui limpiado, por completo, porque esa es una sangre, que nos limpia, por completo, y el apóstol Pablo, está presentando aquí, claramente, que lo recibe de Dios, que le da gracias a Dios, y que le gusta, estar conectado, con Dios, y fíjense, que lo dice bien claro, en esto que os escribo, es aquí, delante de quien, delante de Dios, que no miento, delante de quien está hablando, delante de Dios, porque, él es imitador de quien, de Jesucristo, de quienes somos nosotros, imitadores, de Jesucristo, pero, Jesucristo, no anda chismeando, si usted anda chismeando, usted no, no está imitando a Jesucristo, Jesucristo, no está metiendo mentiras, si usted está mintiendo, entonces, usted no es imitador de Jesucristo, porque Jesucristo, no miente, si usted tiene odio, en su corazón, no es imitador de Cristo, ¿por qué? porque Jesucristo, no tiene odio, aún en la Cruz del Calvario, los que le habían golpeado, los que le habían matado, los que le habían causado, causado el daño, por causa de nosotros, ¿sabe lo que le dijo? perdónale, porque no saben, lo que hacen, entonces, él está que, dándonos un ejemplo, de cómo nosotros, tenemos que mantener, ahora, nuestro testimonio, oiga, nuestro testimonio, tiene que dar a conocer, tiene que dar a conocer, a Jesucristo, por donde andemos, la Biblia, nunca nos ha mentido, a nosotros, quiere decir, que Jesucristo, nunca nos mintió, si hoy, alguno está diciendo, oye, yo estoy en este Evangelio, y estoy pasando por dificultades, no ha tenido un verdadero encuentro, y necesita, como dijo, este Dios, a través del hermano Juan, un verdadero sumergimiento, porque Jesucristo, nunca nos dijo a nosotros, que todo iba a salir, de color de rosa, él dijo, que nosotros, él dijo estas palabras, que nosotros, en el mundo, tendríamos que, aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo, si usted está en una aflicción de ahorita, y está pasando por una dificultad, pero usted de verdad, cree en Dios, usted no le va a parar, nadie le va a detener, para que usted siga adelante, presentando a Jesucristo, nada ni nadie, ¿por qué? porque usted le creyó a Dios, usted sabe, que usted está muerto, para el mundo, y vivo para quien, para Jesucristo, así es que, no podemos mentir, porque la escritura, está acá, bien clara, y el versículo 21, dice, después fui, a las regiones de Siria, y de Cilicia, una de las cosas, que me llamó mucho la atención, es que, él, encontró nada más, al hermano de Jesucristo, como apóstol, no estaban allí amontonados, perdiendo el tiempo, creo que estaban, ¿qué? Estaban trabajando, en el Evangelio, yo estoy concluyendo, porque este versículo, me llama mucho la atención, que cuando él pasa, oiga bien, cuando él pasa, así, de Siria, y de Cilicia, quiere decir, a esas regiones, quiere decir, que él no andaba por allí, perdiendo el tiempo, él andaba por allí, ¿qué? Predicando el Evangelio, extendiendo el Evangelio, y cuando alguien pasaba por allí, veía semillas, porque había fruto, mira, ¿quién pasó por aquí? Por aquí pasó el apóstol Pablo, nosotros somos creyentes de él, qué importante, que cuando usted pase por Caracas, cuando pase por Carora, cuando pase por Carúpano, cuando pase por Venezuela, cuando pase por todos los países, haya alguien que pueda decir, ese es mi papá espiritual, ese me ganó a mí, que Dios me los bendiga, y que Dios me los guarde. Y es... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Romanos 8, 28, dice que, y sabemos que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo defiende su ministerio, habla de su experiencia personal, y motivado ¿a qué? A un grupo de personas que irrespetan la autoridad, como apóstol de Pablo, creyéndole inferior a Pedro y a todos los demás apóstoles, gente que se basaban en criticar la vida activa de Pablo. Todo creyente, todo ministro de Dios, va a vivir estas cosas, Cristo lo dijo. Gozados y alegraos cuando la gente hablen cosas contra vosotros, mal, mal, gozados y alegraos porque vuestro galardón es grande allá en los cielos, porque así hicieron con los grandes hombres de Dios. Todos los hombres grandes de Dios que los usó Dios, siempre tenían enemigos. Elías tenía una Jezaber que los perseguía, Eliseo tenía los sirios que los perseguían, Cristo tenía los fariseos, los publicanos, cada uno de nosotros, Pablo tenía Alejandro el Calderero, de tal manera que motivado a esas persecuciones, también sean verbales y físicas, Pablo comienza a defender su vida ministerial y motivado a eso, a esa gente que murmura y critica, se conocen facetas de la vida personal de Pablo, que hacía, que hizo cuando se entregó, a qué lugar ocurrió, para dónde fue. Y damos gracias a Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Usted no se desespere, porque hay alguien que hable mal suyo, siempre habrá alguien que habla mal suyo, alguien que lo persiga, porque como la serpiente perseguía a la mujer, así el espiritual es perseguido por el carnal. Fíjelo que dice aquí, pongan mucho cuidado, que es importantísimo. Dice el versículo 22, y no era conocido de vista, a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Primero Pablo enseña algo, no era conocido de vista, y si no era conocido de vista, él no está teniendo rimbombancia, en decir que esas iglesias, fueron fundadas por él, porque si no lo conocían de vista, cómo podían entonces decir que fue. Él sabía que su influencia, su ministerio había influido en otros hombres, para que el evangelio se extendiera. Los hermanos que estaban allí en Judea, querían conocer a Pablo, habían oído, la gente que iban, aseguro esos que le acompañaban, y que iban predicando el evangelio. Y él decía, yo no era conocido por las iglesias. Segundo punto que debemos de aprender, había iglesias, Dios quiere que usted tenga una iglesia, Dios quiere que usted tenga un pastor, Dios quiere que usted tenga un lugar, usted no se congregue. El Salmo 133, está escrito para que nosotros vivamos en armonía. Nadie puede ser un llanero solitario, no tiene pastor, viven hablando, no que Jehová es mi pastor, pues tendrá que congregarse en el cielo, no tiene que someterse a nadie, quieren vivir rueda libre, usted tiene que tener un pastor, porque la Biblia dice, habrá un pastor, y habrá un rebaño, por eso el sagrado texto dice, heriré al pastor, y serán dispersados las ovejas. Habían unas iglesias, pero que esas iglesias, no conocían a Pablo, no le habían visto la cara, que pasaba, una cosa es conocer a alguien, y otra cosa es oír de alguien, dice, las iglesias de Judea, que eran en Cristo, que bueno es cuando las iglesias son en Cristo, porque hay muchas iglesias que no son en Cristo, hay muchas iglesias que son fundadas, bajo hombres que se apartaron del camino de la fe, hay iglesias que son fundadas por hombres, y siguen preceptos de hombres, mandamientos de hombres, le dan mandamientos, y no les importa, no averiguan si está en la Biblia, o no está en la Biblia, y toman una dicioncracia, o un, 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 como se dice, un lavamiento, o un, una, con aquel pastor, no señor, toda ordenanza del pastor, siempre tiene que estar, basado en la Biblia, Pablo tenía problemas con la gente, y las iglesias hoy en día, con el asunto de la ofrenda misionera, piensan que son inventos de la mano puerta, está en la Biblia, está establecido en la escritura, todo lo que se hable, tiene que estar bajo la escritura, entonces las iglesias no lo conocían, Pablo no se daba, aire diciendo, también la fundé, sabía que ahí estaba su ministerio, era reconocido su trabajo, oiga bien versículo 22, dice, y no era conocido de vista, versículo 23 dice, y solamente oían decir, o sea que el ministro de Dios, lo conocen muchos por vista, y se pueden equivocar, también pueden conocerlo de oída, y también se puede equivocar, porque no todo lo que se ve, es oro, ni todo lo que se oye, es verdad, porque el diablo es especialista, de tergiversar el ministerio, que Dios a usted, le ha entregado, como lo ven a usted, ahí nos habla a nosotros, que nosotros los hombres de Dios, tenemos que ser bien vistos, cuando la gente no nos conoce, quieren saber como somos nosotros, como nos vestimos, como nos afeitamos, como ponemos nuestros dedos de las uñas, que tenemos en las manos, si tenemos el pelo largo, la gente quiere conocerlo, como nosotros queremos conocer al Señor, como vive usted su vida física, ¿cómo se muestra usted delante de la gente? ¿está usted aceptado? ¿tiene usted una figura aceptable, para que la gente lo reconozca a usted, como ministro de Dios? de pronto hay personas, que se dicen grandes profetas, y usan el pelo largo, y son cantantes, y usan un salsillito, y la gente los oye cantar tan bonito, ¡ay qué bonito canta! no lo conocen de vista, pero cuando lo conocen dicen, es él, es él, yo sufro experiencias, he sufrido experiencias, cuando voy a la gira, cuando el hermano Ega, yo soy coordinador de la gira, el hermano Ega, jefe de bloque, y entonces, dice, aquí está el hermano Henry, una vez se me acercó una niñita, me dijo, usted es el hermano Henry, el de los matutinos, si soy yo, ¡ay! ¿es usted? sí, ¡ay! hermano, es usted, hermano, ya quedó como, que tristeza, dijo, ¡ay tan bonito! que alegría, que bueno que le causaste, gracias Juan, gracias Juan, gracias, con amigos así, quienes, entonces, otra cosa, es lo que se oye decir, y es importante, que cuando usted oiga decir, no crea todo lo que se dice, la Biblia dice, que justo parece, el primero que aboga, por su causa, y viene su adversario, y lo descubre, ¿cuántas cosas, no hablaban de mi pastor, y hablan de su pastor, y usted de una vez, sale adelante a hablar, no que el pastor es esto, porque dijeron que era esto, usted está seguro, que lo que están hablando de él, es verdad, no que mi pastor, lo vieron en una discoteca, está usted seguro, que estaba en la discoteca, usted se pregunta, que estaba haciendo en la discoteca, no que mi pastor, estaba en la licorería, que se yo, y usted de una vez, no que mi pastor, está tomando miche, o mi pastor andaba con un hermano, ayer le hablaba con la hermana Sonia, y le di la cola, y entonces le dije, dígame si te ven a ti, con este hombre tan hermoso, como soy yo, y no te conoce, van a decir, ahí va la esposa de huicho, con un tipo raro, que no es huicho, entonces van a creer, pero yo tengo que darte la cola, para que tú no sufras calor, y sol sobre tu cabececita Sonia, que después va a hablar más rápido, entonces, que oye usted de la gente, no divulgue malas noticias, Pablo le dice, solo oían, los que no me conocían, solo oían decir, aquel, como decía Rafael, yo estaba pequeño, me gustaba mucho el cantante Rafael, porque me gustaba su forma de cantar, no, 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 en la forma de la voz, sino en la forma expresiva, porque el que predica, tiene que mover, mover las manos, para que la gente estén viendo los ojos, la boca, hacer como hace Levi, y me gustaba yo pequeñito, yo me recuerdo cuando veía Sábado Sensacional, y entonces, él empezaba, yo sigo siendo aquel, que cada noche, y estaban las cámaras siguiéndole, entonces Pablo dice, yo soy aquel, como dice nuestro hermano Manuelito, yo soy aquel, dije, yo soy aquel, que en otro tiempo, ponga cuidado la palabra tiempo, en otro tiempo, en otro tiempo, aquel que en otro tiempo, nos perseguía, o sea que, oían hablar de Pablo, y Pablo dice, si era verdad, ustedes hablaban mío, que en otro tiempo, y es la importancia, de la palabra tiempo, la luz de lo justo, tiene que ser, como la luz de la aurora, que va de aumento, en aumento, hasta que el mediodía, es perfecto, aquel que en otro tiempo, era borracho, ya no es borracho, aquel que en otro tiempo, era criticón, ya no es criticón, aquel que en otro tiempo, era murmurador, ya otro tiempo, basta la vida pasada, que movíamos la lengua, para hablar y murmurar, ahora ese era otro tiempo, Pablo decía, que en otro tiempo, perseguía, en que tiempo está usted, continúa usted, con el mismo tiempo, del borracho, continúa usted, haciendo las mismas cosas, usted no ha sufrido el cambio, necesita una verdadera transformación, pero gloria y honra, damos a Dios, que Pablo dijo, ustedes oyen hablar mío, al que en otro tiempo, perseguía, a la iglesia, pero hay creyentes, que todavía están en la iglesia, y en el mundo, perseguían a la iglesia, pero entran a la iglesia, y continúan persiguiendo a la iglesia, continúan persiguiendo a los pastores, hablando mal de ellos, continúan siendo enemigos, de los hermanitos, siempre andan con mal carácter, de mal manera, en que tiempo, está usted viviendo, Dios quiere, que en el día de hoy, usted venga a ese tiempo, que Pablo dijo, yo en otro tiempo, lo perseguía, y oían decir, aquel que nos perseguía, ahora, now, en inglés, ahora, ahora, es lo que vale, el tiempo, ahora, que es lo que usted, está haciendo ahora, Pablo dice, ahora, predica la fe, que en otro tiempo, asolaba, importante el verbo, ahora, que está haciendo usted, ahora, en otro tiempo, vivía en pecado, en otro tiempo, vivía en desobediencia, ahora, que está usted haciendo, en otro tiempo, perseguía a la iglesia, era un impedimento, para el crecimiento, de la obra de Dios, pero ahora, que está usted haciendo, para que la obra del Señor, crezca, Pablo dijo, en otro tiempo, los perseguía, pero ahora, yo predico, yo predico, el evangelio, yo predico, la fe en Jesucristo, a los que en otro tiempo, asolaba, y, glorifican, 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 a Dios, en mí, que bueno, que la gente, aprenda, a glorificar a Dios, en usted, la Biblia dice, Jesús hablando, vosotros soy, la luz del mundo, no se enciende la luz, y se esconde, debajo de la mesa, sino que se ponen, el candelero, para que alumbre, a todo, así alumbren, vuestras, buenas, obras, y glorifiquen, a Dios, en ello, como van a glorificar a Dios, van a decir, mira ese tipo, tremendo, borracho que era, se la pasaba, cantando cuatro velas, y se cancuerto, abandonado, vivía borracho, le pegaba a la mujer, se veían los gritos, los hijos, andaban mal vestidos, ahora se la pasa, con una Biblia, cantando, solamente Dios, hace al hombre feliz, los niños, andan bien vestidos, y se van vestidos, de azul a la iglesia, antes pasaban por aquí, y no saludaban, ahora dicen, como está vecino, Dios le bendiga, nunca me trajo, un pancito, ahora me manda galletica, mira como anda, mira como le da besito, a la esposa, la agarra por las orejitas, como bueno, la gente glorifica, a Dios y dicen, es que verdaderamente, Dios cambia, usted que antes, practicaba la droga, usted antes que era maluco, ahora la gente la ve, lo ve, y glorifican a Dios, por ello, glorifican a Dios, por esa mujer, que traicionaba al marido, cuando el marido iba a trabajar, y tenía un tipo, que entraba a la casa, ahora la mujer, tiene la puerta cerrada, y al único, que le abre la puerta, es a su marido, la gente dice, esa mujer cambió, esa bruja cambió, ese gay cambió, esos hombres han cambiado, y glorifican a Dios, por ello, entonces nosotros, vamos a vivir, una vida, que glorifique, a Dios, de tal manera, que seamos transformados, por este evangelio, como dijo Pablo, los perseguía, pero ahora, yo, predico la fe, en Cristo Jesús, que estás haciendo ahora, y, y, gloria a Dios, 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 adelante pastor, amén, continuamos, con esta maravillosa, enseñanza, el apóstol, le está hablando, a la iglesia, de Gálatas, y le está dando, prácticamente, como un recuento, le está hablando, de su vida, defendiendo el ministerio, el ministerio de Pablo, hablando de su ministerio, lo que el Señor, había hecho en su vida, para nadie, es un secreto, que el apóstol Pablo, era un perseguidor, perseguía, la iglesia, del Señor, era una persona, que amenazaba, de muerte, y conspiraba, contra, los creyentes, de aquel entonces, y dice, la palabra, ahora pasamos, al capítulo 2, del libro de Gálatas, dice, después, pasado 14 años, subí otra vez, a Jerusalén, con Bernabé, llevando también, conmigo, a Tito, una de las palabras, que, le llama bastante la atención, es después, pasado 14 años, y llevando, la secuencia, de lo que se está estudiando, la vida, el ministerio, del apóstol Pablo, 14 años, antes, de ir por segunda vez, a Jerusalén, predicando, la palabra del Señor, el apóstol Pablo, en aquel entonces, llamado Saulo, llega a los caminos, del Señor, pero no se queda, de brazos cruzados, sino que, comienza a invertir, su tiempo, en predicar, la palabra del Señor, 14 años, trabajando, en la viña, de el Señor, ya explicaba, nuestro pastor, nuestro hermano, Juan Luque, que había ido al desierto, luego va a Jerusalén, y está 15 días, Jerusalén, luego pasa un tiempo, y dice acá, el versículo, dice, después, pasado 14 años, subió otra vez, a Jerusalén, subió a Jerusalén, dice que, Pablo fue, acompañado, y aquí, nos da una gran enseñanza, es que los ministros, del Señor, no andamos, como llaneros, solitarios, andamos acompañados, el que tiene a su esposa, lo acompaña a su esposa, está, trabaja, mancomunadamente, trabaja en equipo, y esta es la importancia, de trabajar en equipo, nosotros, debemos trabajar, en equipo, somos una gran familia, somos la familia, del Señor, y acá dice, el versículo, dice, después, pasado 14 años, subí, otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también, conmigo, a ti, todos hombres, que acompañaban, el apóstol Pablo, y aquí cabe destacar, es que usted debe, acompañar al siervo de Dios, usted debe, acercarse al hombre de Dios, hay un refrán popular, que dice, que el que se acerca, buen árbol, buena sombra, lo acobija, dime con quien anda, y te diré quien eres, entonces es importante, usted saber, a quien va a acompañar, saber que usted debe, acercarse al hombre de Dios, vemos en la Biblia, hombres que se acercaron, a los siervos de Dios, y recibieron la bendición, del Señor, por ejemplo, un Eliseo, por ejemplo, un Josué, y así podemos hablar, de varias personalidades, que encontramos en la Biblia, que acompañaron, dice que el apóstol subió, pero no subió solo, y es que cuando nosotros, nosotros vamos a hacer un trabajo, debemos llevar testigos, porque, porque el diablo es malo, que el Señor lo reprenda, siempre va a tratar, de malponerte, de levantar calumnia, y aquí nos da una gran enseñanza, el apóstol Pablo, pasado 14 años, sube otra vez a Jerusalén, pero no sube solo, ahora vamos a ver, subió con un propósito, versículo 2, cuál fue el propósito, la razón, la lógica, por la cual subió, el apóstol Pablo dice, pero subí, dice, pero subí, según una revelación, y para no correr, o haber corrido en vano, expuse en privado, a los que, tenían cierta reputación, el evangelio, que predico, entre los, gentiles, dice, pero subí, según una revelación, para no correr, y el apóstol Pablo, sube con una revelación, con un propósito, y que importante, cuando nosotros subimos, con un propósito, o vamos a un lugar, con un propósito, cuando nosotros, nos dejamos guiar, por el Señor, claramente el apóstol dice, que subió, con una revelación, según una revelación, y para no correr, o haber corrido, en vano, acá veo, que el apóstol Pablo, tiene definido, cual es el propósito, de su ministerio, es por eso, que él está hablando, del ministerio, dice, que él subió a Jerusalén, y fue con un propósito, una revelación, se había presentado, un problema, y yo quiero que, preste atención a esto, se había presentado, un problema, y es que, el problema, era que, los hermanos, estaban, poniendo, estaban, exigiendo, de que los gentiles, fuesen circuncidados, ahora Pablo, cuando se, da cuenta de esto, sube con un propósito, a Jerusalén, pero, me llama la atención, es que el apóstol, les está explicando, y dice, y expuse, en privado, y es que, los problemas, nosotros debemos, saberlo arreglar, nosotros debemos, exponer los problemas, en privado, y oído esto, porque dice, el apóstol dice, en privado, a los que tenían, cierta reputación, en el evangelio, que predico, entre los, gentiles, había algún, celo, alguna razón, pero el apóstol, sube, con el propósito, de arreglar, el problema, quizás hoy, usted está pasando, por un problema, con su hermano, y quiero cerrar, con esto, quizás hoy, usted está pasando, un problema, con su esposo, o con su esposa, no divulgue el problema, no se vaya, de casa en casa, hablando el problema, o quizás, está pasando, un problema, con su pastor, tiene quizás, alguna aspereza, con su pastor, yo creo, que la mejor forma, es, llámelo en privado, el apóstol, nos da una gran enseñanza, y dice, que fue, en privado, aquellos, que tenían, alguna preocupación, o alguna inconveniencia, del evangelio, que él estaba predicando, a los gentiles, aquellas personas, que quizás, no entendían, porque hay personas, que por causa, de no entender, la razón, y el propósito, entonces, comienzan a hablar, algunas cosas, entonces, usted, si tiene alguna duda, si tiene alguna interrogante, vaya, en privado, llame a esa persona, converse con él, porque, hablando, se entiende, nos entendemos, y así podemos, obtener el resultado, y tener, el aclaratorio, usted, seale fiel al Señor, no se deje llevar, por chisme, no se deje llevar, por circunstancias, si hay algo, que arreglar, vamos a arreglarlo, en privado, y yo sé que Dios, nos dará la victoria, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde, y yo sé que Dios me le bendiga, 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 CC por Antarctica Films Argentina